Bueno, pues hola a todas. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Vamos a darle un segundo tirón a esto. Bueno, ahora voy a presentar a la Patricia, pero antes de empezar solamente algunas pequeñas recordatorios. La primera cosa es acordaros del correo electrónico al cual podemos enviar los textos, aportaciones o aquello que queráis, que es programespúblics arroba macba.cat, programespúblics, catalán, programespúblics arroba macba.cat. I després ha sortit aquí una proposta d'unes companyes, em sembla que està molt bé, perquè ja hem rebut alguns textos, i llavors deien, hòstia, potser seria bo poder-los llegir. Llavors entenc que això és una bona idea, la veritat és que no hi havíem pensat. Llavors, en comptes de veure's tots al final, podríem fer això. Ara trobarem la fórmula, aquesta setmana la mirarem, i rebreu un correu electrònic, perquè entenc que la casa té els vostres correus electrònics, i d'alguna manera això podem establir, això que sapigueu què és el que la gent escriu, perquè potser a vosaltres també us dóna peu a continuar la línia. Molt bé, doncs dit això, bueno, hoy és el dia, Patricia, no és el meu. Tenemos el gustazo de tener con nosotros a Patricia Mayallo, que és jefa del Departamento de Historia de l'Arte de la Universitat Autònoma de Madrid, insigne, no le gusta, però jo lo digo, insigne historiadora de l'arte, sobre todo la persona que quizás más ha hecho por abrir, mejor dicho, por romper el canon un poco imperante en la Academia Española respecto al arte en el sentido de género, no solamente de género, sino realmente el papel de las mujeres en la historia del arte español, y en eso yo creo que todas tenemos que estar enormemente agradecidas. Aparte, naturalmente, ahora no me voy a enrollar con la cantidad de artículos, libros y exposiciones que llevan a las espaldas, que seguramente podéis encontrarlo fácilmente en internet. Recientemente en el Musac hizo una exposición de genealogías del arte feminista en España, ¿verdad? Genealogías feministas en el arte español, sí. Junto a Juan Vicente Aliaga. Sé que en Huesca estás preparando otra exposición en esa misma línea, así que, bueno, naturalmente, hablar de Patricia significa, pues eso, no solamente representa una manera nueva en la Academia Española de pensar la historia del arte, sino que además realmente, y eso es quizás también una cosa que querría subrayar, hay una voluntad de competencia, de competencia pública. La historia del arte no es simplemente mirar al pasado, sino también en comprender los mecanismos, los artilugios, los instrumentos que nos mueven en el presente, y por eso creo que la manera de pensar la historia del arte, como la de Patricia, es enormemente inteligente y sobre todo útil, para eso hacemos historia del arte. Pues nada más, os dejo con Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Jorge. Quizá el micro está un poquito alto, ¿no? O soy yo la que lo oye así. Sí, ¿está bien? Sí, bueno. Pues primero quería, claro, agradecer a Jorge Luis Marzo, que me haya invitado, también, por supuesto, al MACBA y en particular a Pablo Martínez, que haya organizado este curso. Y bueno, Jorge me pidió que hablase de la relación que se establece entre las prácticas artísticas y los activismos, ¿no? Ese terreno que he llamado artivismos, por falta de una palabra mejor, en la España de los 90, porque es un momento, como imagino que iréis viendo, pues a lo largo de todo el curso, donde se produce la confluencia de dos factores. Por una parte nos encontramos con que se está produciendo una reacción en contra de esa primacía de la pintura y de esas políticas artísticas muy orientadas hacia el mercado que se habían ido desarrollando en la década anterior. Y os imagino que ya lo subrayasteis en la sesión pasada. Y eso hace que muchos artistas empiecen a volver la mirada hacia prácticas de sesgo más activista que indagan en esa dimensión de lo que podríamos llamar la competencia pública del arte. Prácticas que son producidas socialmente, pero también distribuidas socialmente. Al mismo tiempo que se produce este proceso de cambio, de transformación en el mundo del arte, también en el terreno de los feminismos nos encontramos con un momento de cambio. Bueno, en el terreno de los feminismos y en general en el terreno de los movimientos sociales. Ese inicio de la década de los 90 es también un momento de cambio, de giro. Y en el caso de los feminismos, este momento de reformulación, de cambio, tiene mucho que ver con una reacción en contra de la institucionalización del movimiento feminista que se había dado también en la década de los 80. En ese sentido, por eso decía que son dos procesos paralelos. Lo que ocurre en el campo del arte y lo que está ocurriendo en el campo de los movimientos sociales. Es una cierta reacción en contra de los procesos y dinámicas institucionales que se habían desarrollado en la década anterior. Porque hay que recordar, aunque imagino, bueno, todo esto es muy conocido, pero simplemente recordarlo brevemente, que en la década de los 80 es el momento de institucionalización fuerte del movimiento feminista en España, o al menos de un determinado sector del movimiento feminista. Es la década en la que se aprueban todas las grandes leyes de la democracia que consagran, al menos sobre el papel, la igualdad entre hombres y mujeres. Se aprueba la reforma del Código Civil, que termina con la discriminación que sufrían las mujeres en el franquismo. Se aprueba la ley del divorcio, se aprueba la ley del aborto. Y al mismo tiempo se crean las grandes instituciones ligadas a lo que podríamos llamar el feminismo de Estado, el feminismo institucional. En particular, el Instituto de la Mujer, que se funda aquí en 1983, es decir, más o menos 10 años más tarde de cuando se habían fundado organismos similares en países europeos de nuestro entorno. Y el Instituto de la Mujer, pues luego va a ser replicado por toda una serie de organismos similares a nivel autonómico que van generando este armazón del feminismo más institucional. Una de cuyas características, de hecho, las mujeres que integraban estos institutos muchas veces se las llamaba con el apelativo de femócratas, porque eran mujeres que en la mayor parte de los casos no procedían del movimiento feminista, sino que procedían de los partidos políticos. Eran cuadros de los partidos políticos que se habían integrado en este feminismo institucional que en gran medida se desarrolla a espaldas del activismo, a espaldas del feminismo militante. Y de ahí también que luego en los 90, por tanto, por parte de ese feminismo militante, se vaya a producir una cierta reacción, una cierta respuesta en contra de esta institucionalización. Uno de los elementos centrales de las obsesiones quizá de este feminismo institucional que estaba muy dominado por la corriente del feminismo de la igualdad va a ser en los 80 la participación de las mujeres o el acceso de las mujeres al poder, a los estamentos de poder, porque una vez que se había realizado ya la labor a nivel legislativo más básica, que había leyes que formalmente consagraban la igualdad de las mujeres, la gran batalla para este feminismo institucional va a ser conseguir visibilidad y cuotas de presencia femenina en los órganos de poder y en las instituciones en general del país. Y realmente el acento va a estar puesto en las políticas de acción positiva y la consecución de la paridad, que va a ser casi, no voy a decir el objetivo único, pero realmente el elemento central de toda la agenda feminista de este feminismo institucional en estos años. Un feminismo que también va a estar muy influido por la corriente mujer y socialismo del PSOE que fue la corriente que consiguió, por ejemplo, que en el 31º Congreso del PSOE en el 88 se aprobara un 25% de presencia femenina en los órganos del partido, que hoy en día a lo mejor nos parece ridículo, pero que en aquel momento fue recibido como un gran avance feminista porque los partidos estaban absolutamente masculinizados. Bien, esto para trazaros un poco el mapa de cuál era el panorama de ese feminismo institucional en los 80 y para explicar también algunos de los elementos que van a caracterizar a los activismos feministas que empiezan a surgir o a resurgir, porque en realidad no son totalmente nuevos, como veremos ahora, que empiezan a surgir a principios de la década de los 90. Se han manejado varias etiquetas para hablar de estos activismos de los 90. Silvia L. Gil, por ejemplo, en este libro que veis aquí, los llama nuevos feminismos. También se ha utilizado a veces el término feminismo de la tercera ola. Bien, todas estas etiquetas, como suele pasar habitualmente con ese tipo de categorías, son bastante discutibles porque, claro, el término de nuevos feminismos parece implicar que hay una ruptura entre el presente y el pasado, que estos feminismos no tienen nada que ver con los feminismos históricos, cuando en realidad muchas veces lo que hacen es reactualizar temas que ya estaban presentes desde los años 60 en la lucha feminista. El término feminismo de la tercera ola también ha sido cuestionado porque últimamente hay teóricas feministas, como por ejemplo Griselda Pollock, que están preguntándose o lanzando la pregunta de hasta qué punto es que esta narración de la historia del feminismo en olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola del movimiento feminista, no crea la sensación de una historia en la que hay una especie de oposición o de enfrentamiento entre unas generaciones y otras que constantemente se están superando, cuando en realidad hay muchos hilos conductores y muchos puntos comunes. Pero bueno, en cualquier caso, utilicemos la denominación que utilicemos, a lo que sí están apuntando estas etiquetas es que se está produciendo un cambio a principios de los 90. ¿Y en qué consistiría este cambio? Si tuviéramos que dar algunas características generales de lo que caracteriza a estos activismos de los años 90 en el campo de los feminismos. En primer lugar, muchos de estos grupos activistas de los 90 lo que van a criticar y van a poner en cuestión es lo que entendían que era una representación homogénea de las mujeres por parte del feminismo institucional. Y en particular va a haber un cuestionamiento muy fuerte de la categoría mujer como sujeto político central de la lucha feminista. Van a insistir mucho estos grupos activistas desde distintas posturas en que no se puede resumir la experiencia de las mujeres a una única etiqueta y, en general, de lo que van a hablar es de la imposibilidad de unificar las experiencias, las luchas y los problemas femeninos. En ese sentido, también van a plantear la idea, mientras que el feminismo de los 80, sobre todo el feminismo de la igualdad, estaba muy volcado en la idea de la unidad, de lucha dentro del movimiento, de conseguir objetivos unitarios en los que convergiesen todas las mujeres o las activistas. Estos activismos de los 90, por el contrario, van a hacer mucho hincapié en las diferencias, en que no necesariamente las luchas feministas tienen por qué estar articuladas en torno a un sentido único, a unos objetivos compartidos y que la diferencia o las diferencias no tienen por qué ser necesariamente consideradas un problema, sino al revés, como una condición inherente a la propia práctica política. Algo que hay que incorporar y a partir de lo cual se puede construir. Esto está muy ligado a otro elemento que yo creo que también es muy importante en estos activismos feministas, que es una manera distinta de entender el poder. El poder ya no se entiende solo, como en el caso del feminismo institucional, como poder político o económico, y unas cuotas de poder, por tanto, que hay que intentar conseguir, sino el poder se entiende en un sentido más Foucaultiano, y Foucault va a ser uno de los referentes de muchos de estos grupos, como algo que permea la subjetividad misma, que coloniza al individuo mismo, y de ahí la importancia que va a tener el articular luchas que consigan incidir en el terreno de la subjetividad y de lo simbólico. Y este es otro elemento, que además yo creo que en este contexto nos interesa mucho, que es la primacía que van a tener en estos activismos feministas de los 90, la producción de imágenes y todo el territorio de lo simbólico. De ahí que se produzca esa confluencia de la que hablaba yo antes, entre lo que podríamos denominar el terreno del arte y el terreno de los activismos. Y en estos grupos se va a hacer muchísimo hincapié, como veremos ahora, en todo lo que es la guerrilla de la comunicación, la producción de blogs, de páginas web, de vídeos, de relatos, de fotografías, de performances, porque lo simbólico ya no se considera solo como una herramienta de comunicación, es decir, se aboga por superar un poco esa visión clásica de la izquierda de que el arte y en general la comunicación es una herramienta al servicio de la política, sino que la política se entiende como un ejercicio creativo y simbólico en sí mismo. Lo simbólico, la producción de imágenes va a ser la materia misma prima del activismo y de la lucha política. Y de ahí también esa importancia que se le va a dar al territorio de la producción de imágenes y a crear muchos espacios de encuentro, como habrá en esa época, entre activistas o gente que provenía del mundo del activismo, gente que provenía del mundo más tradicional del arte, que se van a encontrar en casas ocupadas, seminarios, foros, encuentros, etc. Bueno, yo creo que ya hemos visto que uno de los ejes que va a articular a estos feminismos, estos activismos feministas de los 90, va a ser esa insistencia en las diferencias y evidentemente el plural es importante porque se va a hacer muchísimo hincapié en la diversidad, en las diferencias en plural y en esa idea que comentaba antes de que el sujeto mujer ya no es o no va a ser considerado el único sujeto político de la lucha feminista, ni siquiera el principal. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con que surgen multitud de colectivos de sesgo diverso, colectivos de lesbianas, colectivos de feministas autónomas, colectivos de feministas insumisas y antimilitaristas, colectivos de transexuales, colectivos de feministas queer, colectivos de feministas transnacionales, colectivos de trabajadoras del sexo, colectivos de precarias, colectivos de ocupas, de migrantes, es decir, todo esto para que veáis la enorme diversidad y la atomización de grupos y de colectivos que van configurando el mapa de los activismos feministas en este momento. Colectivos que van a intentar abordar cuestiones que no estaban siendo abordadas o que lo estaban siendo de forma tangencial por parte de ese feminismo institucional. Obviamente uno de los problemas que se planteó en aquel entonces, y yo creo que sigue siendo una pregunta pertinente hoy en día, es si esta atomización y si esta insistencia en las diferencias en la diversidad no le resta eficacia política a las luchas feministas. ¿Hasta qué punto podemos defender, por ejemplo, derechos como los del aborto, la contracepción, la regulación del cuidado de las personas dependientes, si de alguna forma no empleamos la categoría mujeres? ¿Hasta qué punto podemos organizarnos si no hay un elemento común que nos una en la lucha feminista? ¿Cómo es posible hablar de la situación de las mujeres, de sus derechos, de sus reivindicaciones? Es decir, se plantea la cuestión de la eficacia política de una lucha tan dispersa y de unos colectivos que hacen tanto hincapié en la diversidad. La respuesta que se va a dar muchas veces desde el activismo de los 90 a esta pregunta es considerar las diferencias o considerar esa diversidad como un terreno fructífero del que partir. Es decir, el nosotras, lo común, no es algo que existe de partida, o que presuponemos de partida, sino es algo que se construye en la propia lucha política, que es parte precisamente de la lucha política, esa construcción de un nosotras, de un común. En ese sentido, muchas veces en estos grupos se va a hacer referencia al concepto de Judith Butler, que defenderá Judith Butler en ese momento, de coalición. La idea de que estos colectivos políticos no tienen por qué partir de un objetivo o unos ideales compartidos y comunes prefijados de antemano, sino que pueden coaligarse en función de objetivos o de metas concretas que no tienen por qué presuponer una identidad compartida, fija o común, sino coaliciones que se pueden construir y deconstruir en función de las necesidades políticas y de las circunstancias. He mencionado a Judith Butler y, evidentemente, Butler y en general la teoría queer anglosajona va a ser otro de los referentes fundamentales que van a manejar muchos de estos activismos feministas de los 90. Y, en parte, la emergencia de estos grupos también tiene mucho que ver con la recepción en España de la teoría queer anglosajona que empieza a llegar a nuestro país, pues más o menos ya con fuerza desde mediados de la década de los 90. Empiezan, en primer lugar, a traducirse muchos de los textos clave de pensadoras como Judith Butler, como Kosovsky-Selswick, como Teresa de Lauretis. Se empiezan a conocer sus textos en castellano, pero también se empiezan a publicar algunos ensayos escritos ya aquí que están claramente inspirados en la teoría queer o que responden a la teoría queer anglosajona. Un caso es el artículo de Juan Vicente Aliaga, que fue uno de los primeros que se escribió desde el campo de la historia del arte. Existe un arte queer en España, que es un artículo del año 97, publicado en Acción Paralela, o el libro, pues ahora ya un clásico de Ricardo Lamas, Teoría torcida, que se publica en el año 98, o el manifiesto contrasexual de entonces Beatriz Preciado, publicado en Ópera Prima en 2002. Beatriz Preciado, que de hecho será uno de los referentes también centrales de muchos grupos queer y transfeministas que van a surgir ya a partir del año 2000, a partir de los albores del siglo XXI. Esta insistencia en las diferencias, en la diversidad, y esta recepción de la teoría queer anglosajona, como ocurrió de hecho en Estados Unidos, de todas formas, donde incide con más fuerza, no es tanto en el mundo académico, a pesar de estos escritos que se van publicando, sino sobre todo en el terreno del activismo. Es el terreno del activismo el que más va a hacer por la difusión de las políticas queer en el Estado español. Y en este sentido me gustaría recordar la actividad del grupo LSD, que es un colectivo que se funda en Madrid, en Lavapiés, en el año 93. LSD, que son unas siglas que responden a una diversidad de denominaciones. Lesbianas, lesbianas sin onda, lesbianas sobre todo diferentes, lesbianas sudando deseo, lesbianas saliendo domingos, lesbianas sin dinero, lesbianas suscitando desorden, lesbianas se decatan, y ya el hecho de que las siglas respondan a unas denominaciones tan diversas, ya nos da una idea de hasta qué punto esa diversidad, esa diferencia y esa imposibilidad de definirse o esa resistencia a definirse va a ser un elemento muy importante en el LSD. Ellas son muy críticas, las integrantes del LSD son muy críticas con la institucionalización del movimiento feminista, pero también son críticas con el movimiento gay, tal y como se había ido definiendo en la década de los 80, y en particular son críticas con la insistencia que había tenido el movimiento LGTBI en la visibilidad y en la normalización. Ellas parten de la idea de que defender la idea de visibilizar prácticas sexuales, entre comillas, minoritarias, es asumir ya de entrada que existe una norma y que aceptamos esa norma y que lo que pretendemos es normalizar lo que hasta entonces era considerado anormal o minoritario o residual, etc. Ellas por el contrario en lo que insisten es en sabotear cualquier producción de consenso en torno a una norma sexual, sea la heterosexual, sea la homosexual, y en insistir en esa diversidad, en esa imposibilidad, en esa resistencia a definirse, en esa mutabilidad de las sexualidades y los deseos. Y esta va a ser pues una de las de los ejes centrales de la actividad de LSD. Por eso también se entiende que LSD, como decíamos, que en general los activismos feministas haga mucho hincapié o le conceda mucha importancia a la producción de símbolos y de representaciones, a la idea de generar representaciones que cuestionen esa norma sexual y la idea misma de la norma, de lo normativo. Ellas van a participar en toda una serie de actividades públicas, colaborarán, por ejemplo, con la radical gay en acciones callejeras contra el SIDA y el SIDA será uno de los ejes importantes de lucha de estos grupos queer en los años 90. Colaborarán también en actos como las besadas públicas, que se harán en Sol por estos años, pero también editarán fanzines, el fanzine Boyocin y el fanzine Non Grata. Harán todo tipo de manifiestos, de pasquines, de carteles y realizarán series fotográficas, como por ejemplo esta serie Escultura lesbiana, que es una serie en la que, de forma bastante pionera entonces en el Estado español, se empiezan a representar formas de sexualidad femenina que no solo contradicen la norma aceptada, sino, como decía, esa idea de la norma misma, y escenas de sexo, podríamos decir, heterodoxo entre mujeres, que tampoco responden, porque claro, muchas veces las imágenes de la sexualidad lesbiana que se habían producido en los 80 eran imágenes muy dulcificadas, muy dulcificadas porque lo que se pretendía era presentar la sexualidad lesbiana como algo aceptable, como algo que pudiera introducirse en el mainstream. Entonces, frente a esa imagen un tanto edulcorada, dulcificada, del sexo entre mujeres, LSD plantea este tipo de imágenes. Otra serie fotográfica que produce el colectivo por esta misma época es esta serie Menstruosidades, que juega con la idea de la menstruación, del tabú en torno a la menstruación, pero también de cómo el cuerpo lesbiano ha sido tradicionalmente representado o definido como un cuerpo monstruoso. Son imágenes que en origen no se mostraban en espacios del arte, en espacios artísticos, se mostraban en clubs, en librerías, en locales o casas ocupadas, pero que en un momento dado son rescatados, entre comillas, por las instituciones artísticas. Estas fotos son mostradas, yo creo que por primera vez o una de las primeras veces, por Juan Vicente Aliaga y Mar Villaespesa en la exposición Transgenéricas, que se hizo en el Coldo Michelena en el año 98, y luego han sido mostradas en diversas exposiciones o instituciones de arte contemporáneo. Por ejemplo, también las mostramos en la exposición Genealogías del arte español, que como decía Jorge antes, comisaría junto a Juan Vicente en el año 2010. Pero claro, eran la propia Fefabila, una de las integrantes de LSD, lo comenta rememorando aquellos años que ellas no pretendían en aquel momento insertarse en los espacios del arte, ni se veían a sí mismas como artistas en el sentido oficial del término, sino que su manejo de saberes y herramientas artísticas venía de la necesidad de autorrepresentarse y de no dejar que fueran otros u otras las que los o las representaran y de poder representar deseos, realidades, sexualidades que eran diversas y que no habían tenido hasta entonces una cabida en el imaginario simbólico, al menos el más dominante. La actividad de LSD nos muestra también cómo para estos grupos activistas de los 90 otro eje de pensamiento y de trabajo central va a ser el de las políticas del deseo y la reflexión en torno al deseo, porque claro, si veíamos antes que van a hacer mucho hincapié en la idea de que el poder coloniza la subjetividad misma, inventar otros deseos, reinventar el territorio del deseo de la sexualidad, es una tarea política fundamental en contra de esa colonización de la subjetividad por parte del capitalismo contemporáneo. A este respecto, estos activismos feministas van a romper, en ese sentido, con muchos de los tabús del movimiento feminista institucional e internacional también, pero sobre todo institucional. Tabús, por ejemplo, en torno a la prostitución, que será uno de los grandes campos de batalla, tabús en torno a la pornografía, tabús en torno a las prácticas SM, porque la posición mayoritaria dentro del feminismo institucional era considerar todas estas actividades o territorios como campos en los que se estaba ejerciendo una discriminación en contra de las mujeres y que mostraban el sometimiento y la victimización de las mujeres. Mientras que muchos de estos grupos activistas lo que van a plantear es la posibilidad de ver, por ejemplo, la pornografía de otra forma o de ver la prostitución de otra forma, de no necesariamente colocar a las mujeres siempre en el lugar de la víctima, presentarlas como víctimas y objetos de las elaboraciones simbólicas del patriarcado, sino reapropiarse de todo ese imaginario en un sentido crítico, forzar ese imaginario para dotarlo de otros sentidos y ver qué ocurre con esos territorios, qué ocurre con la pornografía, por ejemplo, qué ocurre con determinado tipo de prácticas sexuales cuando son reapropiadas y reescritas por colectivos y sujetos no hegemónicos. En esta línea es donde se van a desarrollar toda una serie de prácticas artístico-políticas. Esta es la denominación que las propias integrantes de estos colectivos suelen utilizar, prácticas artístico-políticas muy ligadas a una serie de grupos que a veces se han conocido con el nombre de pospornográficos, transfeministas, también Beatriz Preciado ha utilizado la etiqueta feminista porno-punk. En cualquier caso son grupos que parten de la idea que yo evocaba antes que desde una variedad de formatos, formatos como los talleres de Drakkins, formatos como las performances, las acciones públicas, los encuentros. De hecho, uno de los trampolines para la emergencia de todos estos grupos será una actividad que se realizó aquí en el MACBA, el maratón posporno que organizó Beatriz Preciado en el año 2003, que consiguió poner en contacto a esta serie de colectivos que ya existían en muchos casos desde finales de los 90, que habían entrado en contacto a través de las redes e internet, porque esta es otra de las características de estos grupos, la utilización de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en general, pero que ya tejerán lazos mucho más sólidos a partir de este maratón posporno. Y como decía, en todos estos formatos, lo que van a hacer estos grupos es precisamente intentar utilizar los códigos de representación característicos. Aquí había un vídeo, pero... Ah, sí. No sé por qué no funciona. Tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, ya que me había molestado, que me había costado mucho meter los vídeos. Pues bueno, no lo podéis ver, pero en cualquier caso todos los vídeos están disponibles en la página web, en este caso del colectivo Postop. Ellas y estos otros colectivos de los que ahora vamos a hablar, lo que van a utilizar son este tipo de herramientas y van a utilizar también códigos de representación que vienen de la pornografía hegemónica. Les van a dar la vuelta, muchas veces malcitándolos, parodiándolos, reapropiándoselos, dándoles un giro nuevo para producir así unas representaciones que lo que hagan es cuestionar todos los discursos hegemónicos producidos por el patriarcado, pero también por los lenguajes coloniales, nacionalistas, religiosos, los discursos neoconservadores, etcétera, etcétera. Uno de estos grupos es Postop. También está, son sobre todo grupos que surgen, se concentran en Euskadi, en Barcelona y en Valencia. Estos son los tres grandes focos a partir de los cuales se van a ir tejiendo a estos grupos transfeministas. En Valencia, en Barcelona, perdón, también tiene su actividad en aquellos años Girls Who Like Porno que, como su nombre indica, van a trabajar mucho sobre la imaginería pornográfica, generando un porno distinto que no responde ni a la etiqueta otra vez del porno, por supuesto, heterosexual, pero tampoco a la etiqueta del porno gay dominante ni del porno lésbico más tradicional. En Valencia surgen también bastantes grupos como Idea Destroying Muros y veis aquí, por ejemplo, hasta qué punto la performance y las prácticas que provienen del campo del teatro y de lo performativo cumplen un papel importante en estos grupos. Y en Valencia también nos encontramos con Orgía, Orgía que son unas siglas que responden al nombre Organización Reversible de Géneros Intermedios y Artísticos otra vez la idea de no definirse de estar entre medias Orgía que por ejemplo entre otros trabajos realiza esta serie verde es una serie fotográfica que está inspirada en los talleres de Drakkins en el tipo de prácticas que se realizaban en los talleres de Drakkins que aquí se utilizan para parodiar y reflexionar sobre todo el imaginario producido en el cine español de la transición todo ese cine muy casposo del momento del destape de yo que sé películas de Alfredo Landa o de Fernando Esteso etcétera donde aparece siempre representada de una forma muy burda el deseo masculino en ese momento en el que se descubre el desnudo y la sexualidad femenina pues aquí aparece parodiado a través de las actividades de las integrantes de Orgía esta tarea que se plantean estos grupos de parodiar y cuestionar y reapropiarse en un sentido crítico heterodoxo de los del lenguaje del porno más hegemónico es una tarea evidentemente que no está exenta de riesgos y de hecho fue y ha sido bastante cuestionada por otros sectores del feminismo porque podríamos plantearnos algunas preguntas preguntas que voy a dejar un poco en el aire pero que quizá podríamos retomar luego en el debate acerca de estas prácticas transfeministas o posporno hasta qué punto muchas veces no podrían ser interpretadas o no son no pueden ser leídas por las y los espectadores como un reforzamiento del imaginario dominante hasta qué punto consiguen llegar a pesar de sus intenciones estas activistas en la tarea de resignificación de ese porno más establecido pueden sentirse una mayoría de mujeres interpeladas por este tipo de prácticas las mujeres migrantes las mujeres mayores hasta qué punto se pueden sentir identificadas con este tipo de prácticas activistas hasta qué punto no hay en la actividad de estos grupos una excesiva idealización de la potencia del deseo del deseo de las posibilidades revolucionarias del deseo y de la sexualidad es posible pensar el deseo solo como algo positivo algo que presupone un cuerpo sano un cuerpo joven un cuerpo poderoso como es el que parece desprenderse de este tipo de prácticas activistas qué pasa con la enfermedad qué pasa con la vejez qué pasa con la vulnerabilidad del cuerpo humano dónde están todas esas dimensiones de la existencia humana en este tipo de prácticas en fin una serie de preguntas que también nos conducen a el que va a ser yo creo el tercer gran eje de muchos de estos grupos activistas de los 90 que va a ser la reflexión en torno a la globalización y el precariado femenino buena parte de estas activistas lo que se van a plantear es que el feminismo más institucional no estaba respondiendo a su entender de manera adecuada a los cambios que se estaban produciendo en la situación de las mujeres y en general de los sujetos sexuados en el nuevo orden capitalista global que se estaba dibujando en los años 90 este será el punto de partida por ejemplo del grupo del colectivo precarias a la deriva que se forma en 2003 pero se forma a partir del trabajo de otros grupos que ya venían trabajando desde la década anterior como trabajo cero o sexo mentiras y precariedad precarias a la deriva que se constituyen o se aglutinan ya más como grupo a partir del 2002 y en concreto a partir de la huelga del 20 de junio de 2002 que convocaron los sindicatos mayoritarios aquel año como reacción a la reforma laboral que había planteado el gobierno de José María Aznar y lo que precarias a la deriva se plantea a raíz de esa huelga es hasta qué punto el sindicalismo clásico está respondiendo a esa nueva situación de las mujeres hasta qué punto tiene sentido por ejemplo una huelga cuando ya muchas mujeres están insertas en un sistema de trabajo precarizado al que ni siquiera afecta la reforma laboral de Aznar porque es trabajo sumergido desregulado que no puede ser interrumpido mediante una huelga clásica ellas lo que hacen es salir a la calle ese día de la huelga y en vez de hacer un piquete tradicional deciden hacer una encuesta una serie de entrevistas a mujeres que pasan por la calle pues señoras por ejemplo que estaban haciendo la compra con una bolsa y le preguntaban cuál es su huelga la señora a lo mejor decía yo cómo voy a hacer huelga si yo estoy aquí yendo al mercado pues ya no me puedo parar tal y entonces era una forma de visibilizar cómo esos trabajos femeninos en realidad pues sobrepasaban completamente desbordaban el concepto de la huelga y el concepto clásico de trabajo a partir de ahí ellas piensan que tienen que desarrollar unas herramientas de investigación que les permitan trazar una cartografía de todo ese precariado femenino que por definición claro está atomizado muchas de las trabajadoras precarias no tienen con quien hablar no pueden poner en común sus experiencias no tienen lugares de encuentro y a partir de ahí precarias desarrolla el sistema de las derivas la deriva partiendo claro de los situacionistas y del concepto situacionista de la deriva como una herramienta de investigación de los circuitos y círculos de la precariedad en la sociedad contemporánea la deriva que también es un sistema que les va a permitir unir los espacios de la vida privada y los espacios del trabajo que claro es otro de los puntos centrales del feminismo el feminismo ha criticado mucho tradicionalmente esa división entre reproducción y producción entre trabajo y vida privada que plantea la economía capitalista clásica y la deriva es una forma de unir todos esos espacios y demostrar como el continuo del trabajo femenino tanto en los espacios de la reproducción como en los espacios de la producción y permite también analizar pues esos territorios de la precariedad femenina que se manifiestan en actividades ellas irán analizando distintos tipos de actividades como el telemarketing por ejemplo como la enfermería social como el trabajo de las traductoras y las profesoras de idiomas como el trabajo de las trabajadoras del sexo como el trabajo doméstico la hostelería el comercio textil y muchos otros territorios donde se manifiesta este precariado femenino y esto lo van a hacer estas derivas se van a documentar y materializar a través de toda una serie de herramientas visuales y otra vez volvemos a lo que evocaba al principio hasta qué punto estas herramientas artísticas visuales y simbólicas van a ser importantes en el activismo de precarias herramientas como la producción de libros y relatos editarán en 2004 en Traficantes de Sueño su libro a la deriva por los circuitos de la precariedad femenina herramientas como fotografías que realizarán a lo largo de estas derivas mapas dibujos como estos por ejemplo donde se ve como estas estos nuevos ritos del trabajo precario se internalizan y se incorporan hasta el punto de convertirse también en rituales corporales como aquí por ejemplo donde se muestra la amplitud del movimiento de cabeza en el asentimiento servicial como se van también incorporando una serie de comportamientos que implican el disciplinamiento del cuerpo en estos trabajos precarios y en este territorio de la precariedad y también aunque me temo que no se va a ver pero realizan un vídeo a la deriva por los circuitos de la precariedad femenina en 2003 donde documentan todo ese trabajo de las derivas las entrevistas que hicieron a muchas de esas trabajadoras podéis encontrar el vídeo al menos algunos fragmentos muy fácilmente en YouTube es muy fácilmente accesible con precarias a la deriva por la misma época colabora de forma puntual la artista y cineasta María Ruido que por estos mismos años se va a interesar también por el tema del precariado social femenino y el trabajo femenino en una obra titulada Tiempo Real que se mostró por primera vez aquí en Barcelona en la Fundación La Caixa en 2003 era una película como suele ser habitual en las obras de María Ruido que estaba realizada en forma de collage que estaba realizada a partir de la reapropiación de imágenes y fotogramas de otras películas y otros materiales visuales ella en particular partía de un filme clásico de la filmografía feminista como es Jeanne Dillman una película de Chantal Ackermann del año 75 de alguna forma también posicionándose ahí como parte de una genealogía de cine feminista de la que ella se siente partícipe pero también porque la película de Jeanne Dillman que si no la habéis visto os la recomiendo muy vivamente se basa es una película rodada también casi en tiempo real que narra la vida de un ama de casa y vemos de un ama de casa belga y vemos todas las tareas que realiza esta mujer pelar las patatas lavar los platos tender la ropa en tiempo real con todo ese carácter rutinario reiterativo que tienen las tareas domésticas y a partir de una labor de desmontaje y recontextualización de imágenes que provienen de la película de Ackermann va montando pues toda una serie de materiales diversos vemos también muchas veces a lo largo del vídeo imágenes de la ciudad de Barcelona que era la ciudad en la que residía en aquel momento María Ruido Barcelona que aparece en la película de Ruido como una ciudad constantemente en obras llena de hormigoneras llena de camiones de constructoras es decir se vende la idea de una ciudad que se vende a sí misma como constantemente transformada constantemente en obras pero también un reflejo de los procesos de gentrificación que ya entonces estaba sufriendo Barcelona y todo esto se entremezcla con imágenes de pintadas que cuestionan el discurso oficial sobre la ciudad que se produce desde las instituciones y con entrevistas a toda una serie de activistas que provienen muchas veces de esos mismos grupos activistas feministas que estábamos de los que estábamos hablando antes por ejemplo entrevista en un momento dado de la película a precarias a la deriva entrevista aquí vemos a Marta de Gonzalo que es una videoartista porque también uno de los temas que aparece en la película de María Ruido es como la propia producción artística también forma parte o el terreno de la producción artística también forma parte de ese territorio del precariado como los artistas están insertos también en esa economía misma economía precaria que comparten a lo mejor con las teleoperadoras etcétera y con todo este tipo de trabajos muy precarizados bueno para terminar ya dar paso al debate y a las preguntas quería terminar esta presentación lanzando una pregunta la pregunta de si estamos ahora mismo en la década final desde la década de 2010 si no estamos de alguna forma avanzando o deslizándonos hacia una musealización de este tipo de prácticas activistas que en los 90 surgieron de la calle de la militancia de los espacios del activismo hasta que punto no estamos convirtiéndolas muchas veces a este tipo de prácticas en objetos de arte en objetos artísticos como impedir que con la entrada de estas prácticas en las instituciones no se desactive el componente disidente que tenían en su origen y hasta que punto no estamos reproduciendo el mismo proceso de institucionalización que criticaban estos grupos activistas cuando surgieron en los 90 en parte como reacción en contra de la institucionalización del movimiento feminista un signo quizá de esta musealización lo encontramos por ejemplo en la creación del archivo queer en el Museo Reina Sofía de Madrid es un proyecto que originalmente fue iniciativa de Guillermo Cobo que es bibliotecario personal de la biblioteca en la biblioteca del Museo Reina Sofía que empezó pues a coleccionar y archivar toda una serie de materiales visuales que tenían que ver con la actividad de estos grupos de principios de los 90 la Radical Gay LSD y otros y terminó configurando un archivo que está formado de fanzines de flyers de videos de pasquines en fin todo este tipo de materiales que veíamos que se producían en estos grupos y este archivo pues ha tenido algunos momentos se ha hecho visible en algunas exposiciones parte del archivo se vio por ejemplo en la exposición Mínima Resistencia que pretendía ser una presentación de los fondos de los años 80 y 90 de la colección del Museo Reina Sofía y hay un proyecto que yo sepa todavía no se ha llevado a cabo si no estoy mal informada que es que este archivo esté accesible en abierto online para toda persona que lo quiera consultar que estén digitalizados todos los materiales y disponibles otro signo quizá de esta institucionalización para que veáis que lo planteo también desde un punto de vista autocrítico es como algunas de estas prácticas las insertamos Jorge Luis y yo misma en el libro Arte en España 1939-2015 que publicamos en cátedra en ese mismo año en el 2015 que es un manual de arte español pues que pretende sintetizar la evolución del arte las prácticas y las políticas artísticas desde el final de la guerra civil y aunque pues nuestra voluntad no era crear un nuevo canon de la historia del arte español pero inevitablemente cuando publicas un libro en cátedra que además se presenta como un manual pues puede ser leído en ese sentido y también me planteo hasta que en qué medida introducir las fotos de LSD o las prácticas de algunos de estos grupos activistas en este tipo de manuales no contribuye a esa institucionalización y musealización de dichas prácticas otro síntoma el último ejemplo que quería dar de esta musealización es la exposición Archivo Queer Imaginarios de Acción y de Placer Madrid 1989 1999 que tuvo lugar en mayo de 2017 con ocasión del World Pride 2017 y de las grandes conmemoraciones quizá no tan grandes pero bueno de las conmemoraciones que hubo de los 40 años de la primera manifestación del orgullo gay en el Estado español que se realizaron aquel año se organizó la exposición Archivo Queer en el Centro Conde Duque en Madrid y aunque no tengo ninguna foto aquí si alguien tuvo ocasión de ver esa exposición las fotos de LSD por ejemplo toda esta serie de escultura lesbiana que eran fotos en origen claro como provenían del campo del activismo eran fotos en pequeño formato precarias que tenían un aire voluntariamente desartistizado en esta exposición Archivo Queer aparecían reproducidas a gran formato con una enorme calidad de reproducción monumentalizadas convertidas en definitiva en piezas de museo y a este respecto me gustaría terminar con una pregunta que lanzaban unos exalumnos míos del Máster de Historia Contemporáneo Marta Cese Andrea Díaz Nando Dorrego y Gerard Voltá en un artículo que publicaron con este título que veis aquí Archivar es siempre radical ellos recordaban hablando del archivo queer del Museo Reina Sofía recordaban como este archivo pretendía descentrar el marco heteronormativo que estructura los mecanismos de inclusión y exclusión de las narraciones e historias oficiales pero se preguntaban hasta qué punto es posible descentrar ese marco desde dentro de la sede que acoge el proyecto del archivo esto es la institución Archivo Museo y decían las significaciones que pueden cobrar los materiales inmateriales que el archivo acoge pueden insertarse en gramáticas y discursos que vienen prefabricados desde la propia institución posturas que pueden llegar a ser contrarias o cuanto menos problemáticas a los fines con los que esos materiales y experiencias fueron producidos pensados y vividos bueno pues muchas gracias 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 bueno todas las preguntas en primer lugar felicitarte por el estupendo libro que publicasteis con Jorge lo que pasa que son meses de lectura yo te quería preguntar en relación a esto último que has comentado porque es un tema que bueno no se conocéis a Brina Lesper la crítica esta mexicana pues es muy muy crítica sobre todo con esta no sé por decirlo de alguna manera captación cognitiva ahí del discurso y reformulado cuando entra en el el cubo blanco no sé sobre esto si puedes ampliar un poco después también te quería comentar hay un tema que me interesa mucho y es decir como en estos años pues se tomaron unas filosofías determinadas las recepcionaron y digamos desde gente que no provenía del mundo del arte en principio pues generaron arte y tal entonces te quería preguntar y el otro día le pregunté a Jorge estamos en el siglo XXI y ahí digamos no es una crítica de esta institución pero no sé desde el el realismo especulativo con la antología orientada a los objetos desde el manifiesto aceleracionista que ha tenido bastante repercusión en el campo de la filosofía entonces lo que veo es que hay unas filosofías muy potentes y que no se están trabajando y entonces igual que hubo esta disrupción es verdad digamos sacando el tema feminista la reivindicación feminista podríamos repensar en el siglo XXI nuevas filosofías que dieran una nueva visión de la creación o sea que dieran paso a un nuevo arte o si podemos pensar porque hay veces bueno ya lo último que digo hay gente que comenta que esto ha pasado en los museos porque ya ha dejado de ser arte ya ha caducado entonces ya pasa a ser digamos arte porque ya ha caducado y entonces ahora lo nuevo pues aún no está dentro de la institución o de la reflexión de vosotros gracias bueno la tarea que nos habían encomendado era hablar de las prácticas de los 90 en ese sentido claro inevitablemente estamos hablando de algo que está un poco en el pasado aunque esté en el pasado reciente pero sí me parece claro muy interesante y totalmente pertinente la pregunta que planteas acerca de la inserción de este tipo de prácticas activistas en el museo claro yo creo que sí había un momento probablemente en los propios años 90 donde esa relación era más ambivalente es decir donde las estos grupos activistas que trabajaban tanto dentro como fuera de las instituciones pues tenían esa vocación de poder parasitar la institución de aprovecharse de los recursos de la visibilidad de los espacios que les proporcionaba la institución y poder mantener una suficiente distancia o independencia en otros campos como para no dejarse fagocitar completamente por ella claro esto que quizá podía ser cierto en los años 90 ahora mismo en efecto una vez que esas piezas se convierten en piezas y se exponen como tales pues podemos pensar hasta qué punto esa batalla no se ha perdido como a pesar de la voluntad de no dejarse fagocitar a pesar de la voluntad de mantener esa tensión pues es de alguna forma una tensión que está siempre abocada al fracaso porque la institución es muy fuerte y porque además incluso a veces paradójicamente son estos mismos grupos activistas los que tienen una cierta vocación de monumentalidad o de pasar a la historia porque por ejemplo esta exposición que yo mencionaba del Conde Duque Archivo Queer proviene en principio desde los propios grupos feministas y queer ha sido organizada por una comisión de personas que proviene del movimiento feminista de hecho una de las personas que ha sido central en la organización de esta exposición y toda una serie de actos en torno al porvenir de la revuelta ha sido Cefa Vila que era una de las integrantes del SD es decir que a veces cuando las propias activistas retrospectivamente miran su propia práctica pues hay casi una tendencia que quizás es inevitable en el ser humano a historizar tu propia práctica ya convertirla en objeto histórico y en definitiva en objeto de un museo pero bueno es una tensión que siempre está ahí en realidad seguro que es un tema que va a aparecer una y otra vez a lo largo de este ciclo Gracias Patricia yo es que creo no estoy creo que no estoy en absoluto de acuerdo con eso pero claro yo no creo o sea no creo que por el hecho simple hecho de mostrar los materiales se estén musealizando sino que se está mostrando un material que pertenece a un momento histórico y que sí que creo que en relación y creo que ahí estaremos de acuerdo a ciertas prácticas es importante mantener esa memoria claro ahí yo sí que trazaría una diferencia clara entre lo que sería musealización que quizás yo eso no vi en mínima no me acuerdo de la exposición de Reina cómo estaban dispuestos esos materiales pero que de alguna manera se produzca o se bueno nosotros ahora tenemos además un proyecto relacionado directamente con esto se saquen de cajas parte de la historia bueno es como se como se produce la historia yendo a los archivos y haciendo arrojando la luz sobre ello entonces eso por una parte y luego por otra parte claro también me pregunto qué pasaba con los feminismos dentro de la institución o qué pasó en los 90 con las mujeres artistas que estaban practicando y si nos puedes un poco comentar claro porque era algo que también salía el otro día relacionado con la idea de la competencia pública que yo me resistía a pensar que la competencia pública también puede pasar dentro de un museo o que de repente hay prácticas que cambian o que aportan tanto a la historia a la historia del arte a la historiografía y también a la esfera pública tienen un impacto por los debates que son capaces de suscitar entonces que bueno un poco cuáles serían esas tensiones que se producirían entre artistas como Eulalia Valdosera o Ana Laura Láez o con estas otras prácticas y que tú has trabajado tanto con estas otras prácticas Bueno con respecto a la primera cuestión claro por supuesto estoy totalmente de acuerdo contigo yo misma soy historiadora es decir y todo mi trabajo tiene mucho que ver con claro con querer preservar la memoria ¿no? y es una tarea fundamental ahora bien claro yo creo que el kit de la cuestión tú lo has dicho está en el cómo ¿no? en el cómo no tanto en el introducir estos materiales en el museo o en introducirlos en un libro de historia del arte o en una clase en la facultad sino en el cómo lo hacemos y y si no somos muy cuidadosas con el cómo casi inconsciente inevitablemente pues terminamos transformando las empiezas un poco apolilladas ¿no? simplemente intentaba llamar la atención sobre la necesidad a lo mejor de estar atentas para revisar cómo narramos cómo lo introducimos en el museo cómo presentamos los materiales claro son decisiones que no son neutras los presentamos en una vitrina los enmarcamos los ponemos en gran formato los pretendía más bien llamar la atención a ese tipo de decisiones creo que por ejemplo no es lo mismo presentar el archivo queer online ¿no? y hacer que esos materiales pues se puedan consultar etcétera a a lo mejor presentarlos en el contexto de mínima resistencia ¿no? al lado de yo que sé de de la obra de de Matthew Barney ¿no? o de cualquier artista de la época ¿no? entonces es ahí donde donde hay que tomar decisiones que muchas veces no son sencillas sino son fáciles ¿no? pero desde luego en la solución claro para mí no es tan absoluto en el silencio ¿no? y decir pues entonces no nos ocupamos de estas prácticas las dejamos fuera del museo las dejamos fuera de los libros de historia del arte porque entonces ese espacio va a ser ocupado por un tipo de prácticas o de artistas o de agentes mucho más tradicionales ¿no? en cuanto a la segunda cuestión sí claro no he hablado de todo ese feminismo o arte feminista digamos más institucional más desde dentro de las instituciones pero los 90 es el momento de la eclosión de las prácticas feministas en España o al menos lo que se presentó como tal en aquel momento porque una de las tesis que Juan Vicente Aliaga y yo por ejemplo intentábamos plantear en genealogías feministas del arte español es que en realidad ya había todo un hilo de prácticas feministas desde podríamos decir la década de los 60 lo que pasa es que habían sido invisibilizadas o su componente feminista había sido ignorado por la historia del arte pero bueno en cualquier caso en los 90 al menos es cuando las instituciones artísticas en España empiezan a prestar un interés grande a la obra de las artistas feministas y se empiezan a crear espacios exposiciones etc entonces yo creo que la mayor parte de estas artistas que empiezan a trabajar en este momento tú mencionabas a Valdosera podríamos mencionar a Carmen Navarrete a Marina Núñez en fin a Virginia Villaplana etc en algunos casos como es el caso por ejemplo de Villaplana como es el caso de María Ruido que yo mencionaba antes si son artistas que van a mantener una relación de colaboración y de comunicación con estos activismos más militantes y más a pie de calle pero en muchos casos yo creo que fueron fenómenos que se produjeron de forma paralela y sin comunicación entre ellos que en el mundo del arte muchas veces gracias a la recepción que se empieza a hacer de textos y discursos feministas anglosajones pues empieza a existir un espacio que no existía en la década anterior y surge por primera vez un grupo realmente muy nutrido de artistas que conscientemente se definen a sí mismas como feministas pero que esto ocurre un poco a espaldas o en paralelo o sin comunicación con estos grupos activistas que están actuando en otros escenarios y en otros entornos en general es verdad que si hay casos donde si se tienden puentes en el año 2004 estábamos preparando una serie de personas una exposición en la fundación Tapio sobre turismos y nos dirigimos a precarias a la deriva para invitarlas a la exposición y nos enviaron un fax creo que era un fax como terminante por decirlo así diciendo no venían a decir realmente en la fundación Tapio o en cualquier museo nunca seremos competentes todo lo que estamos construyendo a nivel digamos de nuestra voluntad de intentar crear unos tejidos y intentar crear una serie ya no de respuestas pero de volver a hacer bien las preguntas que hemos heredado esto no va a ocurrir digamos en el espacio museal lo pongo como ejemplo que yo tengo la sensación que en los años 90 hubo realmente una definición muy clara por parte de grupos de mujeres y no todos los grupos de mujeres son feministas y después grupos de mujeres feministas en el sentido de que su auténtica voluntad pasaba por dos cosas primero porque realmente los museos se consideraban unos espacios digamos elitistas ¿no? en donde bueno lo que se hace pues no llega realmente a donde debe llegar y la segunda que me parece quizás más relevante es que tengo la sensación de que en aquellos años hubo un cambio también el modelo de pensar general digamos de los grupos feministas que no era tanto pensar en la política porque se había dado cuenta que el feminismo institucionalizado había quedado enquistado por decirlo así y de alguna manera había un reconocimiento de que los problemas de que el instrumental que se necesitan para solucionar los problemas había quedado superado es decir que hoy en día el problema del feminismo no es tampoco tan sustancialmente diferente del problema de la economía política del problema de cómo los cuerpos se ponen a elaborar entonces había como una cierta impotencia quiero decir ya no donde ya no una cuestión de defender un punto en concreto o una circunstancia que la legislación por ejemplo impone sobre el cuerpo femenino sino que era una cuestión ya de pensar todo el modelo general económico todo el modelo general político etcétera y de alguna manera creo que se constituyó una cierta impotencia en el sentido de que demonio hemos estado construyendo unas formas de micropolíticas concretas y ahora nos hemos dado cuenta que de la misma manera que el arte queda superado ya por la estética y se reparte en todo el conjunto de la vida pública la estetización de la vida pública también ocurre en buena medida con los problemas que tradicionalmente se sentían como adheridos al mundo feminista no sé si es una interpretación que encuentras válida sí bueno claro una idea que aparece en todos los textos de esta época es el concepto de interseccionalidad es decir de cómo claro el concepto de sexo género no puede ser pensado sin pensar al mismo tiempo el concepto de raza de clase social como la crítica al patriarcado tiene que ir unida a una crítica al capitalismo posfordista contemporáneo y cómo también claro es el momento de los llamados movimientos antiglobalización del que también forman parte a veces algunos de estos grupos entonces también se toma yo creo conciencia del carácter global de las luchas yo no sé hasta qué punto eso genera una impotencia porque yo veo también en estos grupos muchísima energía y muchísimas actividades y muchísimas herramientas nuevas que se ponen en práctica etcétera pero lo que sí creo que genera es la sensación de que también de la importancia de esas coaliciones de las que hablaba antes claro las coaliciones no sólo dentro del propio movimiento feminista entre todos estos grupos o feminismos que provienen de lugares diversos sino también de estos grupos con otros activismos y con otras luchas y esas sinergias también son muy propias de esta época con el movimiento Kupa con los insumisos con otras luchas que se estaban articulando y yo creo que más que impotencia lo que hay es una conciencia del carácter complejo de la subjetividad y también el carácter complejo de las luchas contemporáneas que necesariamente conllevan ese concepto de la coalición que pueden ser coaliciones temporales donde todo se está construyendo constantemente ¿por qué hablabas tú de impotencia? No, más que nada que recuerdo bueno, claro tenemos que tiro para atrás porque son los 90 pero sí digamos que personas que habían construido modelos de lucha después de alguna manera ciertos instrumentales se veían como que no acababan de funcionar y de alguna manera pues la entrada de digamos eso de la biopolítica para ponerlo así digamos la relación entre los cuerpos y los lenguajes económicos de alguna manera claro decían claro estamos compartiendo lenguajes con otras militancias de las que no éramos conscientes y de alguna manera eso produjo ciertos no sé cómo decirlo vaivenes y quizás en algún caso sí que había notado impotencias pero bueno me parece también que tienes razón bueno claro se dibuja un modelo de lucha mucho más compleja porque si renunciamos a la idea de un sujeto que preexiste a la lucha de hablar en nombre de las mujeres o de los trabajadores o de la clase obrera si renunciamos a la idea de la unidad del objetivo compartido pues se dibuja un panorama donde constantemente tienes que estar reconstruyendo tus propias prácticas incluso reconstruyéndote a ti misma constantemente y donde todo parece mucho más complejo y donde en efecto a lo mejor las herramientas tradicionales pues como se veía o del sindicalismo o de las luchas clásicas de la izquierda se revelan obsoletas esto que has planteado de que el material creado por los grupos activistas cuando ese miedo desde los grupos activistas que se neutraliza y desactiva al entrar en el museo esto lo sí era muy palpable en los 90 lo vivíamos toda la gente que estábamos en los movimientos sociales ¿cómo eso impactó la institución y las prácticas que ahora se dan? porque parece que ahora en este momento parece que estas tensiones o sea cuando te oí hablar me he viajado a un momento muy concreto pero no creo que ahora estas cuestiones tampoco desde los movimientos sociales se planteen de esta manera y de la institución supongo que también han cambiado pero no lo sé entonces ¿qué ha pasado ahí? Bueno probablemente Pablo podría responderte mejor que yo pero un ejemplo es vuestro libro sí claro la historia también la historia de la fiesta yo sí creo que ha servido para renovar aunque sean nuestros modelos historiográficos y pues hace diez años era impensable hablar en clase por ejemplo de LSD y ahora sí y eso desde luego tiene un impacto en las personas quiero decir que acceden a ese tipo de materiales etcétera ahora bien más allá de eso por ejemplo en cuanto a las instituciones ¿hasta qué punto la introducción o el contacto o la colaboración con este tipo de prácticas activistas ha podido contribuir a transformar la institución en su conjunto? Yo creo francamente que no es decir ni la universidad se ha transformado o se transforma en su armazón más básica ni creo que los museos tampoco pero bueno tampoco sé si podíamos tener esa ambición desde un principio hubiera sido quizá un poco ingenuo en el caso de las instituciones artísticas yo veo que básicamente se han asimilado como parte de las colecciones como material que se expone etcétera pero no me da la impresión por ejemplo de que puedan haber contribuido la colaboración con este tipo de agentes porque no solo era una colaboración a nivel de poder exponer sus materiales sino también de organizar encuentros de organizar seminarios de que hubiera una porosidad entre lo que ocurría en el museo y lo que ocurría en la calle y pues a pesar de la voluntad por ejemplo yo creo por parte de muchos de los responsables de los departamentos de actividades públicas de estos museos de que se produjera esa porosidad de que la institución se abriera a lo que estaba ocurriendo en los movimientos sociales y viceversa esto no ha servido para cambiar por ejemplo las formas de organización del museo las jerarquías internas como se organiza el trabajo ni siquiera para cambiar a lo mejor necesariamente la forma de exponer los materiales pero bueno tampoco conozco claro yo no trabajo en un museo desde dentro puede que sí que se han producido cambios que yo como espectadora no percibo por eso decía que a lo mejor Pablo nos puede decir algo más yo creo que no o sea no todos los que nos gustaría claro cambios sobre yo creo que las instituciones no son igual que en los 90 pero es verdad que no se han producido grandes cambios en cuanto a la gobernanza no los hay es verdad yo hay una cosa pensaba que no hablaba solo del museo sino de las instituciones en general a mí una cosa de las olas que no las veo tanto como me gustaría ver eso de Grisel Apolo que aprovecho para anunciar que está aquí en dos semanas claro a mí me gusta como las olas como efecto como el propio mar como de avanzada y repliegue y creo que eso sí que es tanto en los feminismos y en las luchas o las luchas gays como ha habido luchas que hay momentos de picos de lucha y picos de repliegue en los movimientos pasó en los 90 con el SIDA luego en los 2000 se redujo el movimiento gay luego en los 2010 es otra vez otra vuelta y creo que las instituciones también pasa eso que las instituciones se abren pero luego tienen el problema de encuentro hay un riesgo de gran cambio se volver a replegar como un erizo y bueno la imagen del erizo o la de las olas también funcionando como de apertura y cierre y hay aperturas que llegan hasta un lugar y luego cuando se cierran ha quedado algo ahí y otras en las que se va incluso hasta más atrás ¿no? sí es muy breve hazlo paso no solamente un comentario ya sé que suena a dato de telediario pero bueno también es relevante recuerdo un informe que habíamos hecho en el año 94 en la revista Lápiz que era el 12% las personas expuestas en las galerías y en los museos españoles eran el 12% o sea las mujeres expuestas en las exposiciones y programas de los museos españoles eran el 12% y hace tres años salió otro hemos subido al 21% o sea que dices naturalmente algo no ha funcionado ¿no? cuando recuerdo que en las escuelas en las facultades de arte y derecho el 85% son mujeres conforme realmente aquí hay un problema también de trasvase de una sensibilidad que está en la facultad que no acaba de llegar a la institución y con esto ya acabo rápidamente recuerdo también un debate que no sé si podemos comentar pero a lo mejor se puede decir algo que yo creo que fue muy dañino pero que estaba ahí ¿no? que de repente en los años 90 todos los centros y las revistas de arte y los periodistas y el mundo de la crítica de arte fue femenino es decir muchísimas mujeres accedieron a las direcciones de los museos los principales medios de comunicación la crítica era femenina ¿no? y entonces de alguna manera se celebraba recuerdo aquellos años la celebración de que ya ha llegado el cambio ¿no? y no fue así ni mucho menos entonces recuerdo también los insabores gigantescos se generó todo aquel acceso de muchísimas mujeres a los puestos de dirección a los puestos digamos de control y gestión ¿no? que no comportó en absoluto ninguna mutación en la forma de cambiar recuerdo que yo aquello fue especialmente importante en los 90 no sé si lo recuerdas seguro que sí claro es que es una de las trampas o de los problemas de las políticas de acción positiva de las que por otra parte yo soy partidaria ¿no? pero digamos de centrarse única y exclusivamente en ellas y de pensar que necesariamente porque una mujer acceda a un puesto de poder eso va a significar inmediatamente que va a poner en práctica políticas feministas cuando no es así ¿no? o que necesariamente se va a feminizar la institución en su conjunto porque haya una mujer al frente y claro en efecto en los 80 tenemos a todas estas mujeres Juana de Izpuru Soledad Lorenzo María Corral etcétera en puestos muy visibles y sin embargo ellas ni necesariamente desarrollaron políticas feministas ni eso supuso una feminización en su conjunto del sector artístico Bueno es una pregunta un poco en otra en otra línea quizás pero ahora que estabas mencionando como lo que lo que sucede ahora ¿no? como del como del archivo desencajado ¿no? y como me estaba me estaba preguntando claro ¿cuáles son de los 90 las ausencias incluso en estos archivos ¿no? como esas prácticas feministas que ni siquiera son desencajables o sea como esas que ni siquiera están ahí guardadas porque a pesar de haber tenido como una existencia quizás no han sido registradas identificadas o espigadas por parte de ciertas prácticas archiveras ¿no? estaba pensando en los ciberfeminismos de los 90 ¿no? o por ejemplo o si lo miramos desde otro lado como las la forma de entender la tecnología ¿no? como hablabas de la práctica videográfica ¿no? y como otras otras formas de construir la mirada pero desde estos medios ¿no? como quizás formas narrativas no lineales y así pero claro ¿cómo tenemos esta conversación acerca de las prácticas feministas cuyas condiciones materiales por las tecnologías en las que estaban inscritas no las han hecho identificables tampoco a posteriori como algo archivable ¿no? como algo guardable evidentemente muchas de ellas tenían incorporadas en su código la propia documentación ¿no? pero con con una voluntad más como pedagógica ¿no? para la propia comunidad que y nunca quizás con esa pulsión que me ha llamado mucho la atención esto de somos humanos al final siempre como hacia atrás nos volvemos o sea creo que hay prácticas que en realidad o sea creo no sé con eso no estoy de acuerdo en absoluto ¿no? eso de somos humanos y por tanto en algún momento nos historificamos o algo así entonces ¿qué sucede con esas prácticas que no son desencajables porque no están en las cajas? Sí con lo de somos humanos no quería decir que el ser humano por naturaleza lleve el gen historiador sino que es como una debilidad entendible en el sentido humano que tú cuando te narras retrospectivamente a ti misma de alguna forma te quieras construir o tiendas a construirte un determinado lugar en la historia ¿no? a a lo mejor sobredimensionar tu propia aportación o a querer hacerte visible ¿no? con respecto estoy totalmente de acuerdo con respecto a los ciberfeminismos que además en los 90 no se hablaba más que del ciberfeminismo yo me acuerdo que era vamos no se hablaba quiero decir que se hablaba muchísimo del ciberfeminismo había muchísimos textos se habló mucho precisamente de cómo era una esperanza de renovación y reformulación de las prácticas feministas y sin embargo hoy en día parece como si hubiera desaparecido totalmente en efecto y puede tener mucho que ver con lo que tú comentas de que son prácticas que son difícilmente archivables mostrables por ejemplo en un museo o incluso que físicamente a veces se han perdido pero es una ausencia muy llamativa totalmente de acuerdo incluso las personas que por ejemplo estoy pensando en Ana Martínez Collado personas que a lo mejor en el Estado español escribía mucho sobre la cuestión como que en un momento dado también dejan de estar visibles las teóricas que se ocupaban de estos asuntos yo creo que en parte tiene que ver claro con que también toda esa promesa de internet como un nuevo territorio de utopía que colonizar donde se podían reinventar las identidades y las prácticas etc pues se ha revelado ser un poco pues ha sido un territorio absolutamente colonizado por el capitalismo y por la censura etc entonces esa mirada un poco utópica sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en general pues se ha marchitado pero bueno también yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú comentas claro es un punto que es que me has tocado me has tocado lo ombligo ahí porque fíjate cuando estaba preparando la primera sesión recordaba no sé quien tenga un poco de edad tal mejor una persona que se llama Teresa Picasso Teresa Picasso fue una de las fundadoras del observatorio de vídeo no identificado perdón lo vimos un parte bueno es igual y Teresa Picasso recuerdo que en los años 90 90 y 92 fue la persona más relevante que realmente quería construir lo que llamaba ella la agora virtual y ella tenía una idea de una agora realmente que a partir de los nuevos ejercicios de vídeo yo lo diré de tele a distancia de bueno yo lo diré sí telemáticos eso telemáticos a nuevos sistemas telemáticos en donde nos podíamos reunir y generar una serie de debates que pasaban en la mente por los cuerpos y precisamente nos permitían gracias a los avatares en los que nos convertimos en el mundo telemático podíamos discutirlo de otra manera busqué imágenes no encontré ni una ni una me puse loco os lo juro me pasé toda la tarde el domingo digo tengo que encontrar algo nada de nada de nada Teresa Picasso está borrada no encontré absolutamente nada de Teresa Picasso una persona que era muy relevante en aquellos años os digo que algo sé de buscar en internet los historiadores hemos aprendido de la biblioteca nos hemos ido a internet pero realmente no encontré nada entonces me llama un poco eso justo me has desatado eso y me quedé así como que fuerte es toda una generación cuyos saberes se han perdido se han perdido solo como por por aclarar que la pregunta estaba super localizada en realidad con respecto al no guardado de eso en el estado español o sea que claro que tu respuesta en realidad la recojo más aplicando al estado español o sea que es que justo lo que me parece que está muy tensionado es la diferencia entre las condiciones del guardado la atención e incluso la legitimación de esas prácticas acá no solo pero estamos hablando de esto con respecto a otros sitios como no sé solo la lectura sobre los ciberfeminismos en el ámbito de un glosajón de repente nos hace entender o en otros lugares como de Europa y por eso no sé las Venus Matrix para entender los 90 si miras desde cierto eje es imposible como saltar por encima de eso entonces bueno era como solo esa puntualización casi como geográfica geopolítica hubo una institución que fue muy importante para guardar ese tipo de memoria muy subsidiarizada muy secundarizada que fue la Mediateca de la Fundación La Caixa mirad estoy hablando de la Fundación La Caixa pero a través de un trabajo de Cama Garrido y Antonio Mercader fueron capaces realmente de reunir un conjunto fenomenal de producción de todo tipo y realmente no fácil de encontrar como sabéis la Fundación La Caixa canceló la Mediateca hace unos años y donde están esos fondos gracias Pablo en serio no te pones un moco ni nada vale bueno pues lo digo porque precisamente también no solamente es el programa que nos presenta Jara sino también que es eso que es que realmente las propias instituciones en sus procesos de privatización porque de acuerdo la casa es privada bueno pues privada o una empresa con 8 millones de cartillas no sé yo si es privada entonces me refiero a esos procesos también lo que hacen es invisibilizar lo que debería ser una competencia pública de los historiadores bueno o de los archivistas o de quien sea me parece que es importante que en los años 90 sí que hubo por ejemplo en Artelecu por ejemplo en muchos lugares esa voluntad de guardar en el caso por ejemplo de la memoria feminista en Euskadi Artelecu es fundamental esencial la revista CEAR todo eso naturalmente donde está hoy no está en ningún sitio y que yo sepa el catálogo de CEAR no sé dónde está yo quería preguntar en relación al imaginario que se ha creado en torno a una posible estética queer desde las prácticas sobre todo principios de los 2000 como sobre todo el posporno y si ahora bueno que son ahora es como una estética que ya está como muy asociada a o que no resulta o que resulta como un poco lo mainstream dentro de de una práctica subversiva entonces me preguntaba si ahora serían necesarios como nuevas nuevos imaginarios que resulten más disruptivos ahora que estamos como ya acostumbrados a un tipo de de imaginario o que este imaginario sea museizado o que o que ha entrado ya dentro de este imaginario como una un poco por eso claro yo lo que me planteo es si realmente alguna vez fue tan disruptivo ¿no? eso es lo que no sé pero desde luego es verdad que ahora viendo estas imágenes ¿no? la sensación es como de algo que se ha quedado muy caduco aunque a mí personalmente ya era una sensación que me daba un poco en el en el propio momento en el que se producían ¿no? Nunca pude nunca pude quitarme de encima la sensación de que eran imágenes que me resultaban extrañamente familiares y que tenían una cercanía muy próxima a las imágenes por ejemplo del porno hegemónico y que la línea era tan 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 fina y tan delgada que que realmente eran muy fácilmente leídas en ese sentido ¿no? y quizá pues lo que entonces era estar ahí moviéndose como en un hilo de funambulista que podías caer de uno y otro lado pues ahora se ha caído de un lado y no del otro ¿no? pero no no es un campo que yo conozca desde dentro muy 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 profundamente pero estoy segura de que se están intentando y se están generando otros imaginarios alternativos ¿no? ¿Nadie se anima? ¿Lo dejamos aquí? ¿qué te parece Patricia? Pues muchas gracias Nada más seguro gracias Bueno pues muchas gracias Patricia un placer os recuerdo a todas que eso que tenemos programas me acuerdo programas programas publics programas publics arroba magba.cat a todas aquellas personas que queráis decir la vuestra del formato que sea de la manera que sea nosotros no tocaremos una coma no habrá edición y saldrá como nos lo deis pues nada más os nada os invitamos ah no claro eso desde luego una caña una caña la paga el magro la caña muchas gracias hasta la semana que viene ¡Gracias!